Hola chiquitas hermosas, bienvenidas una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien, yo tengo frío chiquitas porque llegó un frente frío y se me antojó hacer un ponche navideño, un ponche de temporada y espero que les guste y lo pongan en práctica porque yo sé que todo el mundo lo ha probado, pero ahorita se antoja para calentar las tripas rico rico porque cuando tengo frío las tripas se me tuercen, entonces con este ponche las voy a sentir bien rico. La receta es para 8 personas y la puedes preparar en 40 minutos, recuerden que en la cajita de información van a estar todos los ingredientes y las cantidades para que no tengan que estar parando el video. Vamos a estar utilizando medio kilo de manzanas, de la manzana que a ti más te guste, a mi me gusta esta que se llama granny, está ácida y está oxidada porque en lo que preparo el video pues se me oxidó, pero ustedes que hacen directamente el video no se les va a oxidar. También necesitaremos medio kilo de caña y en esta ocasión yo los corté en trozos pequeños porque después se me caen los dientes. Aquí tenemos dos panelas, dos rajas de canela, 400 gramos de ciruela pasa sin hueso, una taza de jamaica, medio kilo de tejocotes, 20 vainas de tamarindo y medio kilo de guayaba. Aquí ya tengo 6 litros de agua y deben de estar a medio hervir, nada más que se me pasó, pero vamos a agregar la fruta. Y la vamos a dejar cocer durante 30 minutos. Aquí van las dos rajitas de canela y vamos a echar los tejocotes, yo ya los lavé anteriormente para que no vayan a pensar que no. También agregaremos la guayaba y vamos a dejar cocinar esto, ya les dije ¿verdad? 30 minutos. Miren este para nuestro sistema digestivo maravilloso, la ciruela pasa. Ya después de que pasaron 30 minutos vamos a agregarle los piloncillos y le agregamos la jamaica y ahora sí dejamos por 10 minutos más para que se integren todos los sabores. Tengan cuidado de no dejar tanto tiempo el ponche hirviendo porque la fruta se bate. Me quedé mirando una película y se me olvidó el ponche y miren lo que ocurrió. Toda la manzana deshecha. Entonces como que puede dar un poquito de cosita a estarse comiendo la fruta batida. Hay que tener cuidado que no se deshaga. Y ya lo pueden servir en su taza favorita. Miren, yo lo serví aquí para que se miraran las frutas, así transparente, pero a Vicky le gusta guardar el calor aquí, miren. Dice que está muy rico, pero caliente. No, caliente. Está muy caliente, lo acabo de servir, vamos a probarlo. Pruébalo, Vicky. Yo con la cuchara. No me voy a quemar la lengua, chiquita. Está bien frío el clima y con esto, ¡ay, qué rico! Voy a dormir como bebé. Está bien. A ponche de frutas. Riquísimo, pues es ponche de frutas, Victoria. Ah, voy a esperar a que se me fríe un poquito. Espero que lo pongan en práctica, chiquitas. Y nos vemos en un próximo video. Les mandamos besos y abrazos. Bye, bye.